El ajo negro estrella El ajo negro estrella El ajo negro estrella es un antibiótico y desinflamatorio natural Recuerde tomarlo todos los días, dos cápsulas al día Mayores de 18 años hasta los abuelitos Y mayores de 7 años, que son los pequeñitos Una cápsula al día de 7 años a 18 años, una cápsula al día O sea, lo tienen que tomar, los adultos lo tomamos Los niños de 7 a 18 Para prevenir exactamente los adultos, dos cápsulas hasta nuestros abuelitos De 18 en adelante Ahora, ¿en qué no se ve las articulaciones? Que es muy importante Nos va a ayudar a desinflamarlas de manera natural Para que usted pueda hacer sus actividades como debe ser en su caso Con estos cápsulas de temperatura que son tan pesados En la mañana nosotros amanecemos helados A media mañana hace calor En la tarde vuelve a hacer frío Y en la noche llueve Claro, pues es preventivo para la gripe Nos ayuda a reforzar nuestras defensas Y mejora la inmunidad del cuerpo, Fabián Eso es importantísimo Aparte, algo que mucha gente nos pregunta es No se contrapone con nada Si yo estoy en un tratamiento con mi doctor Y ya tengo medicamento, ¿qué hago? ¿Puedo también seguir tomando? Te lo puedes tomar Mira, siempre hay que preguntarle a nuestro médico Pero no hay ningún problema ya que es 100% natural Pero también nos va a ayudar, por ejemplo, para las varices Por supuesto Que son horrorosas Sí, son espantosas, ¿verdad? Nos va a ayudar a esa mala circulación A usted le duelen sus piernas Le aparecen moretones Recuerde que el ajo negro estrella Pues nos va a ayudar a ese problema A las mujeres, Miriam ¿Y qué crees, Fabián? Que también a los hombres les ayuda a mejorar el funcionamiento de la próstata Nos ayuda a eliminar parásitos intestinales de forma natural Bueno, pues el ajo negro estrella Fíjate que yo me lo voy a tomar Ya díganos, díganos ¿Cuánto cuesta? Yo siempre me lo estoy tomando Aquí está mi ajo negro estrella Hasta Colosso te dice, qué bárbaro ¿Y cuánto cuesta? Denos la promoción Mira, muy buena pregunta Un frasco dura 60, tiene 60 cápsulas y dura para un mes de tratamiento El costo real de cada frasco es de 700 pesos 700 pesos vale un solo frasco Pero hoy les voy a enviar tres frascos por los mismos 700 pesos O sea, tres frascos Usted se lleva tres frascos por el costo de uno Una maravilla Pero yo no me quiero quedar así ¿Qué más hay? No, por supuesto, yo les voy a dar la segunda promoción Son 12 meses, pero yo les voy a regalar tres meses más para que sean 15 meses por mil 500 pesos 15 meses por mil 500 pesos Y además una vajilla, por supuesto Una vajilla de cristal para cuatro personas en la promoción de mil 500 pesos Pero tenemos otro regalo Y también esta preciosa cobija Una preciosa Les vamos a enviar una preciosa cobija También matrimonial de lana Todo este paquete por tan solo mil 500 pesos ¿Qué hay que hacer, Fabián? Pues levantar el teléfono y marcar ahora mismo al 56 49 44 44 Hacer su pedido Sin más que ya lo que no puede faltar en su casa El mejor producto 100% natural Autorizado por la COFEPRIS Para que tenga toda la confianza Y además se va a hacer sus capsulitas Gracias Martín Gracias Y el bajo negro estrella no puede faltar Vámonos a corte porque le da loco al corte Vámonos con Mon Laferte Ya me quiero ir a corte Y es que ya me acostumbre Ni modo, así pasa, estamos al aire y en vivo Vamos con el escandaloso que hizo Mon Laferte Tremendo Ya verán su conferencia de preciosa La cantante Mon Laferte Tuvo un gran enojo en conferencia de prensa Donde presentaba su nuevo material discográfico Un periodista le preguntó ¿Cuál era el secreto que tenía para que las mujeres la siguieran? Si entre ellas mismas se atacan Y muy disgustada La intérprete de Tu Falta de Querer respondió así Para algo pues estaría bien cabrón Todos seríamos magos, ¿no? Si tuviéramos el secreto de la vida No hay secreto Segundo, tampoco me parece que las mujeres se ataquen Como que tu comentario es un poco machista ¿Cómo le haces el secreto para que tu público sean puras mujeres si ustedes se atacan? No sé, creo que tienes que informarte más O a lo mejor quitarte algunos prejuicios Porque creo que no está bien formulada tu pregunta Mira, mejor que la dejes ahí porque la vas a seguir... De verdad, hermano, déjala ahí ¿Mano? De verdad, buena onda O sea, como que no está bien tu pregunta, ¿sabes? Creo que hoy estamos en un punto de la humanidad Lo que quiero decir es que... Tu conferencia, güey, habla Dale Pasamos a la siguiente pregunta Dígale, ¿qué quieres? Dígale, a ver, hable Ya nada Chido Es que ¿sabes lo que pasa? Llega un punto en que yo como mujer estoy hasta la madre de que me hagan preguntas ped... De verdad Es que me harto, me harto Porque siempre preguntan ese tipo de cosas Siempre se me va a juzgar más solo por el hecho de que soy mujer Y me va a costar el doble porque soy mujer ¿Saben? Entonces estoy un poco hasta la madre de eso Mira, yo vengo a hablar aquí de mi música De un DVD que trabajamos un p*** de gente Que nos partimos la madre para hacerlo Porque es bonito, te sientas y lo disfrutas un ratito Pero atrás hay mucho trabajo Mucho Mucha gente Estuvimos estresados, corriendo, adornándolos Arbolitos, que falta una hojita Que la luz, que no sé qué Que la arreglo, que la guitarra, que la cuerda Para que después tú preguntes ¿Cuál es el secreto para que todas las mujeres te volteen a ver? Porque ustedes entre viejas se tiran m*** O sea, no mames ¿Saben? Yo vengo a hablar aquí de mi música y de mi trabajo No de pendejadas Perdón Informó para la cuchara Ian Anaya Mira, a mí me encanta la música de Mona Ferté Me encanta la voz que tiene ella Pero no mami Blum, Mona Ferté Te dijiste muy peladamente al reportero Cuando no te preguntaron a la mano, nada ofensivo Que por qué te apoyaban más las mujeres Es una, porque es rico, te deberías de sentir orgullosa Porque a Paquita del Barrio, las que más compran sus discos Son las mujeres A Lupita D'Alessio A Lupita D'Alessio O sea, ¿en qué te afectó el reportero? Se aceleró porque él insistía Sí, a veces no saben formular las preguntas Sujeto, verbo y predicado A veces para hacer oraciones o formular preguntas Les cuesta un poco de trabajo Y se les va el hilo O no quieren Están pensando ellos, el artista En otra cosa Muy diferente a lo que se está preguntando A mí, para mí Que ella cree que le quiso decir Que era homosexual o lesbiana Y no creo que por ahí fuera la pregunta Tampoco era para que se exaltara Porque ella nunca dice Sabes que mi rey Hasta ahorita yo me ando chutando galanes O además no hablo de eso Mira, hace mucho yo le pregunté a Miguel Bosé Que si no sentía raro no ser una persona normal Me dijo, ¿cómo? Le digo, sí, que salir a la calle Y él lo tomó por otro lado Sí, pero él me dijo, ¿cómo? Y acá ella le dijo de todas, muchas groserías Cuando el reportero no le faltó al respeto De modo, hay que tomar pastillas de Ubicatex Vamos a corte Porque cómo me impresiona Vamos a corte